Las actividades que estamos teniendo ahora son, ahora mismo estamos con la plantación de árboles, que hay bastantes niños y también mayores, o sea que muchas gracias a la ciudad Alcanir por su participación. Y pasaremos a lo largo del día a hacer un paseo donde nos encontraremos debajo del Puente Rojo a Eva y Fer, que nos harán música acústica en directo, aprovechando la acústica del puente. Luego en los lavaderos tendremos al grupo Levadura de aquí de Alcanir y para finalizar el paseo del río, las actividades acrobáticas en telas desde los árboles de la compañía de María Cabanero. La plantación se basa sobre todo en poner fresnos y poner platoveros. También vamos a poner uno o dos arce, pero arce autóctono, para que sepamos que el arce también es de aquí y no fomentar el arce negundo que hay puesto en algunas calles de por aquí y que es un árbol americano que no conviene. Empezamos haciendo versiones pero tenemos temas propios que más adelante queremos grabar, ¿no? Sí, estamos en ello, vamos, de hecho estamos en ello. Lo que pasa es que, bueno, pues el tema de grabación siempre va, las cosas del palacio van despacio, entonces pues la idea es grabarlas ya porque hace un tiempo que las tenemos y, bueno, pues plasmarlo ahí y que perdure en el tiempo, digamos, como cualquier artista pues quiere que lo suyo pues dure. Normalmente hacemos un repertorio, pues mira, hoy por ejemplo hemos buscado un repertorio, como es poquito rato también nos dijeron, pues un poco relacionado con la vida, con la naturaleza, con el respeto a eso, al medio ambiente y muy bonitas, la verdad. Tieno la indiferencia a mi alrededor, dicen que todos somos iguales, que compartimos luz y oscuridad. Soledad es neguidad, cada vez me arranca. Bueno, pues nosotros somos el Grupo Levadura, somos un grupo de poesía y algo más, ¿no? Somos algo más que poesía, intentamos llevar o experimentar con la poesía, acercarla al entorno y hacer algo diferente. Pues una mezcla de textos que son propios y compartidos de otros autores y autoras y nos gusta dinamizarlo con música, con canto coral y también jugar. Los pobres amos sin bonitos decorados, entienden de chunes y de tedios domiqueros. Bueno, pues muy necesaria, muy necesaria y sobre todo como está apoyado con el arte, puesto que el arte siempre es una herramienta que tendría que estar más presente en la vida de toda la gente, pues, bueno, para nosotros es un lujo y un honor poder participar. Tengo un gran compromiso, sin respirar, no existo. Bueno, pues este grupo nace de la pasión, ¿no?, que los cuatro compartimos por el arte, por la poesía y por qué sufrimos un liante y al final nos acabamos liando todos, ¿no?, en hacer algo y, bueno, pues ahí estamos. Mientras nos colocaba en el presente de una forma dulce y agradable. El de la entrada de mi abuela se colocaba entre la mesa y el agua caliente, entre el aceite y las cartajadas, entre los charpas y la lluvia. El espectáculo es un poco, habla de las mujeres que tenían el conocimiento de las plantas en la Edad Media y sus propiedades medicinales. Es un poco eso, contarle a los niños y a los padres que con las plantitas que encuentran por las fincas pueden hacer buenas cosas. Me parece muy interesante la propuesta, sobre todo por la parte del arte y de la cultura, porque, como sabemos, nos llega al corazón. Entonces, un tema tan delicado y tan triste como lo que está pasando con el cambio climático, que es esencial proponerlo de esta manera, a través de acciones culturales y de arte, llega mucho más a la gente y, sobre todo, captan el interés de los niños, que esto me parece súper interesante. Tenemos la suerte de tener aquí a dos investigadores del Centro Superior de Investigaciones Científicas que han llegado de Madrid. Pues vengo a participar en el quiz ecologista en el que queremos hacer una dinámica de sensibilización mediante una interacción con una aplicación web en la que es muy fácil de conectarse y, a través de ahí, comunicar y divulgar sobre el cambio climático y la crisis ecológica y las consecuencias que tiene. Tenemos 16 dispositivos conectados, igual más personas, porque están algunas en grupos. Pues creo que es un buen punto para empezar a sensibilizar, educar y poner ya día a día o sobre la mesa, digamos, por la problematía que tenemos a día de hoy. Un buen ratio de conciencia climática en Alcañiz. Bueno, por ahora, bien, estoy recién llegado. Así de mañana, la verdad, que está guay a tempranito a las 10 una plantación con la gente animada. Esperemos que se mantenga el ánimo y que siga. Hemos hecho una parte de nuestro repertorio, que es repertorio brasileño, adaptado a nuestras frases, nuestras cositas que vamos creando. Este proyecto lleva poco tiempo. Llevamos desde febrero de este año tocando juntos y estamos todavía consolidándonos. Pero es una oportunidad para tocar en frente de público y demás. Y ahora, lo que va a suceder después, es que vamos a hacer un círculo de percusión corporal donde no hace falta tocar instrumentos, no se necesita ningún tipo de experiencia musical para hacerlo. Simplemente lo que vamos a hacer es jugar, vamos a hacer dinámicas de ritmo, vamos a hacer juegos para todas las edades, entre 6 y 90 años, siempre lo decimos. Y eso, la cuestión es que podamos, a través del ritmo, descubrirnos, jugar, equivocarnos, reírnos y pasarlo bien al fin y al cabo. Campanero, campanero, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Suenan las campanas, suenan las campanas, din, 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 din. Me parece, la verdad, que muy importante que se den. Me parece un evento súper bonito. Ha habido muchas personas aquí participando y eso, la verdad, que es de agradecer. Es muy bonito que se den. Para cuidar el planeta Unidos por esta causa Sí, evidentemente, cuando el ayuntamiento y el área de juventud de Susana Mene me comunicó que querían hacer este evento durante todo este día, pues yo le dije, allí estoy, sobre todo con mis niños más pequeños de baile, para poder participar. Cómo no, esto es algo importante, un cambio climático, tenemos que trabajar, luchar todos por ello. No puede haber más orgullo Vamos a ver unas jotas bailadas por unos niños muy pequeños, los más infantiles que tengo dentro de la escuela Y luego, pues bueno, vamos a ver unos músicos Que nos van a acompañar y nos van a amenizar mientras bailamos Y vamos a ver a dos cantadores como son Jorge y Isabel Rocatín Que, bueno, yo he querido que Que si esto se hacía en Alcañiz Y por el ayuntamiento de Alcañiz Fueran ellos los que Trabajaran conmigo y trabajáramos conjuntamente en este día Mira la ciudad por la ventana De la cafetería Y me dice que sonría Y me dice que sonría Y me dice que sonría Conmigo Y me dice que sonría Y me dice que sonría Que sonría Y me dice que sonría Para mover la tierra a los hombres y sobrevivir Para curar mi corazón y a la mente dejarla fluir Van a actuar el grupo de teatro Sonia Lanuza El grupo de jóvenes son unas 15 Y van a hacer escenas de vis a vis Que hicieron el año pasado en un proyecto de cine Le hemos adaptado a teatro Lo hicieron ayer en el Talent Festival en Torre Belilla Y bueno, pues a las 6 de la tarde las podréis ver Haciendo unos playbacks de diferentes escenas de vis a vis Pues ya veis, cada día más gorda Y con las tetas como balón ¿Cómo le voy a poner? Bueno, siempre el apoyo al medio ambiente Y la verdad que juntarnos después de la pandemia En sitios naturales y valorar los espacios naturales que tenemos Aquí en Alcañiz, pues siempre es un gusto Y mezclarlo con el arte es una manera de estar presentes Ante una realidad como es el cambio climático Y bueno, estar un poco unidos y unidas Ante lo que hay y ante lo que va a venir Ha sido un placer pasear con algunas de vosotros esta mañana en el río Y aprender un montón de cosas Y darnos cuenta de cómo el cambio climático está afrontando a nuestro entorno Vamos a terminar con Caliza Que se están aquí preparando, aquí detrás Un aplauso para Caliza Esta tarde voy a tocar las canciones de mi último disco, el más reciente Junto a mi bajista Laura Prieto Y bueno, es un disco que gira en torno a un mundo colapsado Por la crisis climática, entre otros motivos Y bueno, son canciones que abordan este tema De una manera a veces más directa, más indirecta Desde distintas perspectivas Y bueno, son canciones de pop electrónico Que espero que a la gente de Alcañiz le puedan gustar Bueno, pues me alegra de que existan estas iniciativas Para visibilizar esta problemática tan grave del cambio climático También que hemos visto, tanto en el quiz, por ejemplo Que han hecho los compañeros del CSIC Alberto Coronel y Oriol Pues hemos visto que la gente que ha participado Realmente tenía un buen conocimiento Y interés por el tema Ahora cada vez está llegando más gente Entonces, bueno, está muy bien Compartir estos conocimientos con la gente de por aquí Y ver que existe ya una gran inquietud Y bueno, que se estará hablando de estos temas también En este tipo de círculos Bueno, un especial agradecimiento a la ciudad de Alcañiz Gracias por vuestra respuesta Por apoyar este tipo de actividades Es la segunda vez que hacemos desde la Reacción de Infancia y Juventud Actividades de Medio Ambiente Y la respuesta es más que positiva Así que gracias por colocar Alcañiz en el mapa de España En políticas de infancia medioambientales Agradecer también a las plataformas A los movimientos ecologistas Que les hubiera gustado venir Y no han podido venir A todos Porque sin ellos Ellos son también el altavoz De la lucha contra el cambio climático Una especial mención a Cristina Narbona Por su apoyo en este evento Y quiero también felicitar a Teresa Rivera Por las magníficas noticias Que han llegado en las últimas semanas Y por liderar todas las políticas medioambientales en Europa Muchas gracias Teresa Rivera Intenta entender Lo que se vende esta vez Y si tienes la moneda Con que pagar Y si tienes la moneda 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 Y si tienes la moneda